¿Alguna vez te has preguntado acerca de la constante lucha entre el bien y el mal? ¿Alguna vez te has preguntado acerca de la constante lucha entre el bien y el mal? Los otros recurren a la ayuda de un chamán o brujo del barrio para detectar y curar malas energías que puedan estar afectándolos. Pero gracias a la accesibilidad de herramientas como las cartas Lenoman, ahora podemos tener acceso a esta búsqueda de respuestas y consejos desde la comodidad de nuestras casas. Hola a todos, soy Liz Figueroa y en esta ocasión tengo el honor de estar en el Congreso Internacional de Lenoman de Argentina. Hoy les voy a hablar de técnicas de lectura en referencia a cómo nosotros podemos usar el Lenoman para hacer lecturas en referencia a arcángeles y en referencia a la detección de brujerías. Como cartomantes, a través de nuestra experiencia entre las preguntas simples y hasta las más descabelladas, siempre hay alguien que pregunta por el consejo angelical que pueda prestar las cartas. Pero al mismo tiempo hay otros que preguntan si sus males o mala suerte pueden estar relacionados con la brujería. He aquí cuando debemos saber ciertas técnicas con el Lenoman para contestar estas preguntas. Para efectos de este congreso, voy a dividir estos dos temas en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre cómo podemos obtener consejos con los arcángeles y la segunda parte vamos a hablar sobre la detección de las brujerías. Estos son temas sumamente extensos en respectivas categorías, por tanto voy a ser breve e ir al punto en cuestión a la técnica. Los objetivos son claros, simplemente va a ser una demostración de técnicas de lecturas en donde tú puedas aprender cómo dar consejos con arcángeles y cómo detectar las brujerías usando el oráculo Lenoman. Primeramente empecemos como quién son los arcángeles. Los arcángeles son seres espirituales que según la tradición cristiana y otras religiones actúan como intermediarios entre Dios y los seres humanos. Hay diferentes listas y opiniones sobre cuántos arcángeles hay exactamente, pero los más comúnmente mencionados son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Estos igualmente son mencionados a través de la Biblia. No voy a mencionar todos los pasajes en cuestión al aspecto de los arcángeles, pero sí voy a mencionar algunos que son de importancia, como en el caso de Tobías 12.15. Menciona al arcángel Rafael para ayudar a Tobías en su viaje. Igualmente está Apocalipsis 12.7.9. Augura una gran batalla en el cielo donde Miguel y sus arcángeles lucharán contra el gran dragón. Y finalmente tenemos Lucas 1.26.38 en que dice, En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, donde él entró y le dijo a la Virgen María, Alégrate, estás favorecida, el Señor está con vosotros, anunciando de que su niño sería el Mesías. Hasta el momento de esta presentación, yo solamente he encontrado un libro que asocia a los arcángeles con el Lenoman. Y este libro fue El arte de L.L. Lenoman de Alexandre Mossrock. De este libro fue de donde vino la información a arcángeles plasmada en las cartas a Ludnis Lenoman de mi creación. Este libro tiende a hablar de los nombres de los arcángeles más conocidos. Entre ellos se encuentran el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. Miguel es conocido como protector y defensor de la humanidad, mientras que Gabriel, conocido como el mensajero de Dios. Por el otro lado, Rafael, conocido como el sanador de la humanidad. Igualmente, los arcángeles se relacionan al Lenoman con otros arcángeles de importancia, como lo son Raúl, Azarrel, Uriel, Jofiel y Janiel. Raúl es considerado el arcángel de la justicia, la armonía y el equilibrio. Se le atribuyen funciones como la resolución de conflictos, la restauración de la paz y la supervisión de la justicia en las relaciones interpersonales entre los ángeles. Raúl se asocia con la rectitud y la justicia divina y se le puede invocar para obtener ayuda en situaciones donde se busque la verdad y la justicia. Por otro lado, tenemos el arcángel Azarrel. Es conocido como el ángel de la muerte y se le atribuyen funciones relacionadas con el paso del alma de los seres humanos desde el mundo terrenal al más allá. Se considera que Azarrel ayuda a las personas en el proceso de la transición y les proporciona consuelo y guía en sus últimos momentos de vida. En la tradición islámica, Israel o Azarrel es el arcángel encargado de separar las almas de los cuerpos al momento de la muerte. El arcángel Uriel en este caso, o San Uriel, es el arcángel de la sabiduría, la iluminación y la verdad. Guía a las personas en la búsqueda de conocimiento y comprensión. El arcángel Uriel es considerado el arcángel de la belleza, la sabiduría y la iluminación y la creatividad. Se le atribuyen funciones como la inspiración, la purificación y pensamientos y la elevación de la conciencia. Y en algunas interpretaciones, Uriel es el ángel que fue enviado para expulsar a Adán y Eva del Jardín del Edén después que cometieron el pecado original. El arcángel Janiel es conocido como el arcángel de la alegría, la gracia y el amor. Se le atribuyen funciones relacionadas con la armonía, la creatividad, la intuición y la manifestación de deseos. En algunas interpretaciones, Janiel es considerado como el guardián de la energía femenina y se le asocia con la luna y la astrología. El concepto del ángel de la guarda se basa en la idea de que cada individuo tiene un ángel protector especial asignado a él o a ella desde el momento del nacimiento. Estos ángeles están destinados a acompañar a las personas en sus vidas, ofreciéndoles protección, guía, consuelo y apoyo en momentos de necesidad. También pueden ayudar a guiar a las personas hacia el camino espiritual y moralmente correcto. Se cree, en el caso de Metatron, que es el ángel supremo, el escriba celestial encargado de registrar y mantener un registro de todas las acciones y eventos que ocurren en el universo. También se le atribuye la función de ser el intermediario de Dios y la humanidad y se le describe como la voz de Dios o el ángel de la presencia. En algunas tradiciones místicas se afirma que Metatron fue una vez el profeta bíblico Enoch, quien fue llevado al cielo y transformado en un ángel, como un ángel poderoso. Como resultado, Metatron es a menudo considerado como un ejemplo de la posibilidad de ascenso espiritual y transformación. Metatron también se asocia con la sabiduría, la enumeración y la comprensión de los misterios divinos. Se le presenta a menudo sosteniendo un ángel o asociado con un cubo de Metatron o un símbolo geométrico sagrado que representa la estructura fundamental del universo y la interconexión con todas las cosas. Hay alrededor de siete cartas relacionadas con el arcángel Miguel y créanme que no las voy a mencionar todas, solamente les voy a dar varios ejemplos. Curiosamente, son cartas negativas y relativas a los estragos y vicisitudes que nosotros como humanos encaramos en nuestro diario vivir. Siendo arcángel Miguel el guerrero defensor de la humanidad, se entiende o se tiende a invocar este para pelear y exterminar el origen de estos estragos igualmente de quien los provoca. En este caso, ustedes ven aquí las cartas de las nubes, la serpiente, el oso, la torre, las montañas, la ancla y la cruz. En el caso de Graviel, el mensajero de Dios, nos encontramos con cartas lénomas relacionadas a la comunicación, nuevos comienzos, experiencias espirituales muy oportunas. En este caso, tenemos las cartas de el jinete, los pájaros, el niño, la cigüeña, la carta, los lirios y la llave. En el caso del arcángel Rafael relacionado con la salud y el bienestar de los humanos. Vemos cartas relacionadas a una transición o relación o intercambio social con otros. Aquí tenemos la carta del barco, el libro, el jardín, el corazón, el anillo y los peces. Las técnicas de interpretación con arcángeles. Cuando nosotros empleamos el conocimiento de arcángeles al lénoma, tenemos varias opciones de cómo utilizar esta energía angelical a la interpretación en sí. Tomando en cuenta que no debemos descarriarnos del sistema tradicional de interpretación lénoma. O sea, la combinación de cartas para formar oraciones concretas y lógicas y fluidas debe estar presente todo el tiempo. Durante mi práctica, he notado que con estas tres técnicas, tanto en el concepto de arcángeles como en el sistema de lénoma, pueden trabajar juntos sin quitar importancia a ambos. Las técnicas aquí que voy a hablar en este congreso son tres cuando se trata de arcángeles, en la que se trata de la mayoría de cartas, la posición de cartas y las tareas y misiones de los arcángeles. Como no podemos leer el lénoma como cartas singulares, sino en combinación, cuando se trata de traer un mensaje en relación con energía angelical, nos vemos en la posición de observar cuál de los arcángeles está más presente o prominente en la tirada. O sea, la mayoría de cartas relacionadas a un arcángel es el que se hace presente en la interpretación de las cartas y el por el cual debe haber una relación de dirección de parte de éste a través de la interpretación completa de lénoma en una tirada. Miremos unos ejemplos. En la técnica número uno, como mencioné anteriormente, está basada en la mayoría de cartas que representan a un arcángel. En este caso, tenemos la carta de la torre, la carta de la ancla, en la cual estas dos pertenecen al arcángel Miguel. Mientras tanto, la carta de la llave pertenece al arcángel Gabriel. Como pueden ver en esta técnica, usando la mayoría de cartas, solamente nos vamos a concentrar en estas dos cartas de aquí, como el mensajero que es el arcángel Miguel, el protector en sí. Como si estuviéramos hablando de una lectura en referencia a empleo, estas cartas primeras aquí podrían estar hablando ya sea de una empresa de trabajo en referencia al arcángel Miguel. Podríamos decir que está protegida o está anunciando a referencia de una empresa de trabajo. Mientras tanto, cuando nos queda la carta de la llave que está representada con el arcángel Gabriel, en sí no se menciona el arcángel, sino más bien se menciona el resultado de esta carta. En este caso, podríamos estar hablando de oportunidades muy únicas. Si voy a hablar de nuevo en cuestión a este tipo de tirada, podría decir que el arcángel Miguel está anunciando de una empresa de trabajo que puede traer unas oportunidades muy únicas con la última carta, que es la carta de la llave. Ustedes se preguntarán qué pasa si ustedes tienen varios arcángeles que no se mencionan. En esta técnica, la mayoría gana, o sea que la mayoría es la que toma la posición de mensajero, mientras que el resto de las cartas que no son relacionadas con el mensajero original, simplemente se quedan como observantes o simplemente se podrían usar como información adicional en referencia a la carta en forma singular. En este caso, me he dedicado solamente a esta técnica número uno, que se trata a la mayoría de las cartas. Tanto la torre como la ancla pertenecen al arcángel Miguel y la carta de la llave pertenece al arcángel Gabriel. En este caso, estas dos cartas con el arcángel Miguel van a tomar predominancia en cuestión a la interpretación de la lectura. Aquí nos encontramos con la técnica número dos que se trata acerca de la posición de cartas. En la técnica número dos nos referimos que durante una tirada se pueden tomar en consideración no solamente las cartas pero también la pregunta. La pregunta es la que va a dictar realmente la posición de las cartas o determinar el arcángel que va a tomar el liderazgo de dar el mensaje a través del Lenoman. Una vez se establece quién será el que dará el mensaje, las demás cartas se interpretan consecuentemente bajo el liderazgo del arcángel escogido en la lectura. Miremos este siguiente ejemplo. Aquí tenemos la carta de la torre, la carta del barco y tenemos la carta de la llave. Sabemos muy bien que la carta de la torre como anteriormente en la otra técnica pertenece al arcángel Miguel y la carta de la llave pertenece al arcángel Gabriel. Pero sin embargo tenemos la carta central que pertenece al arcángel Rafael. Como dije anteriormente en la técnica número dos tenemos que mirar por posición de cartas y la pregunta. Supongamos aquí que hacemos una pregunta acerca de viajes. Aquí yo enseguida voy a mirar mis cartas y voy a ver qué cartas caen bajo el aspecto de viaje. La carta que indica aquí sería la carta del barco. En otras palabras aquí yo noto que el liderazgo o quien toma la posición de dar mensajes aquí sería el arcángel Rafael representado por la carta del barco. En estas técnicas ustedes van a leer las cartas como según es el sistema Lenoman combinación o en forma literal. Pero tomando en cuenta del factor del arcángel Rafael en este caso en que va a ser parte de la lectura como un aspecto de ayuda en referencia a la interpretación en sí de las cartas. Todo el tiempo esta carta en este caso dependiendo la pregunta sería el que tomara el liderazgo. Otro ejemplo en cuestión a estos digamos que yo estoy haciendo una pregunta en cuestión a una oportunidad que se me que se me ha encontrado en el camino. ¿Qué cartas me presentan aquí oportunidades en este caso? En este caso sería la carta de la llave representada por el arcángel Gabriel. Cuando esta carta termina al final como yo sé que va a ser la carta del liderazgo yo voy a leer mis cartas según como es el sistema Lenoman eso no cambia esto no indica que tienes que volver hacia atrás no esto indica que vas a leer tus cartas como usualmente lo haces solo que aquí la influencia del arcángel Gabriel es el que va a estar manteniendo la interpretación en ese formato angelical. Lo mismo pasa si en el caso de la torre que es el arcángel Miguel si nosotros estamos hablando de un lugar de servicios y nos sale este tipo de carta y sabemos que es servicios al público en este caso pues yo sé que la carta de la torre pertenece al arcángel Miguel son otras palabras voy a interpretar todas mis cartas como hago con el Lenoman pero bajo la influencia de ese arcángel en sí independientemente a la otra técnica número uno que era la mayoría aquí simplemente vamos a tomar en cuenta la pregunta y tratar de adjudicar la pregunta o asociar la pregunta con una carta en particular que se refiera a lo que nosotros estamos buscando esa carta va a tomar la posición de liderazgo para poder interpretar o influenciar el resto de la lectura tenemos aquí la técnica número 3 la técnica número 3 se basa en tareas y misiones de los arcángeles en esta técnica número 3 aquí hay un enfoque específico en cuanto a la misión de los arcángeles para contestar la pregunta todavía vamos a estar utilizando parte de la técnica número 2 en que vamos a mirar nuestra pregunta para poder identificar estos arcángeles pero en este caso con la técnica número 3 para esto se debe saber qué tipo de función tiene cada arcángel y asociarlo con la pregunta como punto de dirección o partida de la lectura Lenoma tomando en cuenta que el mensaje del arcángel va a tomar la interpretación completa la retirada o a influenciarla en su totalidad miremos el siguiente ejemplo aquí tenemos la carta de las ratas que se identifica por medio del arcángel azariel o camuel tenemos aquí la carta de la luna que se refleja al arcángel janiel y tenemos igualmente la carta del sol que se refleja al arcángel uriel si nosotros fuéramos buscando un tipo de misión de los arcángeles en referencia a nuestras preguntas digamos que estamos buscando una ayuda divina en nuestra evolución espiritual bueno en ese caso el arcángel janiel sería el indicado ya que éste está considerado como uno de los arcángeles que otorga la gracia divina lo que significa que ayuda a las personas a conectarse con su lado espiritual y recibir bendiciones y beneficios de la divinidad por lo tanto al yo usar esta carta como el punto de partida en cuestión a mi pregunta que estoy preguntando en cuestión a mi evolución espiritual yo todavía voy a leer las cartas en el sistema Lenoman pero tomando en consideración que el arcángel janiel va a ser el que va a influenciar la tirada completa al igual que va a estar ayudándonos en la interpretación total de la lectura Lenoman por lo tanto para esta técnica ustedes tienen que saber cada misión de cada arcángel porque esta la van a asociar con la pregunta que están haciendo como dije anteriormente con todas estas técnicas se pueden utilizar tanto en lecturas de tres cartas de cinco cartas tres por tres y hasta el gran tablero en el caso de las cartas de cinco cartas puedes usar tanto la técnica número uno como puedes usar la técnica número dos en ese caso yo no usaría la técnica número tres porque puede ser que tengas muchos de uno o no tengas ninguno por lo tanto tienes dos opciones que es tu técnica uno y tu técnica dos en el caso de un tres por tres en lecturas angelicales yo en ese caso no estaría mirando todas las cartas sino más bien las esquinas de esas de ese tipo de formato al mirar las esquinas yo puedo adjudicar ya sea la técnica número uno la técnica número dos o la técnica número tres igualmente si estoy haciendo un gran tablero en referencia a arcángeles yo no estaría mirando todas las cartas 36 cartas en el tablero sino más bien estaría mirando las esquinas del tablero para adjudicar tanto la técnica del uno al tres que he mencionado hasta este momento recuerden algo en cuestión a las lecturas de arcángeles esto no es para todo el mundo esto es algo que realmente necesita un tipo de lector muy específico en que se dedique al aspecto de la vibración divina o la vibración angelical de hecho le estaba mencionando mis estudiantes que cuando uno se envuelve en este tipo de lectura de lleno con este tipo de energía pueden pasar muchas cosas sobrenaturales y esto tanto pasa con la energía divina de arcángeles como el aspecto de descripción de brujerías por lo tanto tienes que estar al tanto de tu persona como de tus alrededores para ver qué es lo que no está en su sitio porque el aspecto de la lectura angelical su intención es elevar la vibración de la persona que viene a recibir una lectura de parte tuya usando la energía angelical por lo tanto estás lidiando con una energía mucho mayor que la tuya y de tu cliente y esto simplemente cuando se menciona y se menciona aún el nombre de estos arcángeles se va a notar esa energía alrededor tuyo ya que estás simplemente invocando un arcángel mientras estás haciendo una lectura ten eso muy en cuenta cuando se trata de estas lecturas sobre arcángeles yo espero que esta sección le haya sido de mucho provecho esto es material para un curso bastante extenso yo solamente hasta este momento le he dado una minúscula parte de las posibilidades del Lenoman en el uso de las cartas con la energía angelical la razón por la cual uso estas técnicas es porque para mí como maestra yo siempre he usado la lógica en cuestión a cómo yo interpreto mis cartas para mí menos es más hay veces que yo veo muchos estudiantes que se ahogan con tanta carta cuando hacen una pregunta muy simple y honestamente pudieron haber contestado esa pregunta con menos esto aplica igualmente a cuando nosotros hacemos lecturas con arcángeles preguntas simples preguntas espirituales preguntas de aspecto emocional se pueden utilizar las técnicas de arcángeles con el Lenoman en una forma sublime y en una forma simple entre más simple más claro va a ser el mensaje para la persona a quien tú le vas a leer so les agradezco hasta este momento desde la parte del congreso seguimos adelante con la segunda parte en que hablaremos del Lenoman en el aspecto de detección de brujerías muy bien nos encontramos en la segunda parte de mi ponencia relacionado con la detección de brujerías usando el Lenoman primeramente empecemos con qué es la brujería honestamente el objetivo de la brujería es manipular energía con la meta de el poder de controlar y influir en eventos y fuerzas naturales la brujería es un término que se utiliza para describir una variedad de prácticas mágicas y espirituales que se han practicado en diversas culturas y tradiciones en el mundo en general se refiere a la utilización de rituales hechizos invocaciones y otras técnicas para manipular o influir en los eventos del mundo físico y en la vida de las personas la brujería ha sido asociada históricamente con la idea de la magia negra y con prácticas consideradas heréticas o contrarias a la religión dominante de cada época en algunos casos las personas acusadas de practicar la brujería han sido perseguidas torturadas y ejecutadas sin embargo es importante destacar que la brujería también ha sido vista como una forma de conexión espiritual y de sanación en algunas culturas en algunas tradiciones indígenas por ejemplo la brujería se considera una práctica sagrada y respetada utilizada para comunicarse con los espíritus y para curar enfermedades y dolencias hay alrededor de cuatro pasos conocidos para que la brujería sea efectiva o funcione como se envisiona el practicante de la brujería la intención los trabajos de brujería a menudo implican manipulación de la energía y la intención del practicante la persona que realiza trabajos de brujería va a establecer una intención específica y utiliza rituales hechizos y otros medios para canalizar y dirigir la energía hacia el objeto deseado segundamente en estos pasos están los elementos muchos de las tradiciones de brujería utilizan elementos naturales ya sean como hierbas piedras velas agua y fuego en sus trabajos estos elementos pueden tener propiedades específicas que se utilizan para potenciar o enfocar la energía del trabajo siguientemente tenemos la conexión espiritual hay brujos que tienen conexión espiritual y otros que no puedo asegurarles que los que tengan conexión espiritual van a ser más efectivos que los que no en este paso algunas tradiciones de brujería involucran o la invocación de espíritus deidades o fuerzas de la naturaleza para ayudar en el trabajo que están haciendo el practicante puede establecer una conexión con estos seres a través de rituales meditación o trance finalmente tenemos la ley de atracción algunas prácticas de brujería se basan en la idea de que energía que se emite se atrae hacia sí misma lo que se conoce como la ley de atracción por lo tanto si el practicante emite energía positiva y enfoca su intención a un objeto específico atraerá la energía y las circunstancias que harán posible me voy a explicar un poco mejor en cuestión a esto tomemos por ejemplo si tenemos una agua un lago bastante tranquilo y tiramos una piedrita esa piedrita va a crear ondas y esas ondas se van a hacer más amplias hasta que le dan a un objeto que obstruya su paso al momento que obstruye su paso o ese objeto ha sido tocado con las con las ondas esas ondas van a retornar al punto de origen en el aspecto de la brujería cuando nosotros hacemos toda la intención ya sea con elementos sea con la conexión espiritual y hacemos la ley de atracción nosotros estamos emitiendo una energía hacia un punto destinado o sea la persona que le estamos tirando a la brujería o al lugar donde estamos tirando la brujería que pasa que una vez le toca esa energía a esa persona o ese objeto esa energía va a retornar hacia nosotros o sea que la ley de atracción no solamente es basado en la creencia pero también en el aspecto de la física en que toda acción va a tener una reacción a pesar de la causa o sea que cada vez que nosotros emitimos algo va a retornar de nuevo hacia nosotros por eso ustedes ven que muchos brujos hacen mucha protección y de hecho que se cobra más caro más por la protección que por los materiales por el hecho de que nosotros tendríamos que estar pendientes de nuestra salud porque podría afectar nuestra salud y nuestro diario vivir vamos a hablar de ciertas religiones que practican la brujería aquí tenemos la religión de la wicca originada mayormente en británica o aspecto origen británico la wicca se enfoca en la adoración de la naturaleza y la reverencia a lo divino a través de la práctica de la magia y de la brujería los wiccanos creen en un poder divino que se manifiesta a través de la naturaleza y muchas veces se refieren a este poder como la diosa o el dios tal del árbol de la tierra en que representan energías femeninas y masculinas siguientemente tenemos la religión que practica la brujería del vudú de origen áfrico áfrica occidental y también de haití el vudú es una religión que se enfoca en la adoración de los ancestros y en la comunicación con los espíritus a través de la práctica de la magia y de los rituales siguientemente tenemos la santería la santería de origen colonial en américa latina y en el caribe la santería tiene sus raíces en la creencia y prácticas religiosas de los pueblos yoruba de nigegueria pero se ha desarrollado de manera única en diferentes partes del mundo en la santería se realizan ceremonias y rituales para honrar a los orishas y pedir su intervención en la vida de las personas en este caso vemos la de origen italiano lo que le llaman la steferia esta steferia o tipo de brujería ancestral es una tradición religiosa y mágica que se originó en italia y se basa en las creencias prácticas de los antiguos cultos paganos pre cristianos siguientemente tenemos la religión del judo que es de origen afroamericano y mayormente practicada en el sur de eeuu se cree que todas las cosas tienen espíritus o energías y que es posible interactuar con ellos a través de la magia y la manipulación de objetos y elementos naturales los practicantes del judo utilizan hierbas raíces aceites velas amuletos y otros elementos para realizar hechizos y rituales con diversos propósitos como la protección la sanación el amor el dinero y la suerte consiguientemente tenemos la brujería mexicana que tiende a parecerse mucho a la fechicería italiana la brujería mexicana se cree que existen entidades espirituales que pueden ser invocadas para ayudar a las personas a lograr sus objetivos estas entidades incluyen a los santos católicos los espíritus prehispánicos y las energías de la naturaleza consiguientemente vamos a hablar de ciertas cartas del leno man que representan ciertos hechizos tengan en cuenta que no voy a mencionar todas las cartas sino las algunas importantes o más comunes en nuestras tiradas miremos aquí la carta del jinete la carta del jinete en la brujería se indica a trabajos de brujerías enviados en caminos personas que vienen de visita y dejan la brujería en tu casa la carta del barco se refiere a trabajos hechos con fluidos con aguas aceites rituales para alejar o atraer una persona y mayormente se le atribuye en el tarot el ocho de copas la carta del árbol se refiere a rituales de palo mayombe o santería vudú brujería ancestral dejados al pie de un árbol con la meta de afectar la salud de la víctima finalmente tenemos aquí en esta presentación la serpiente que trata sobre trabajos de amarres motivados por envidias en el tarot esta carta se refiere con la carta del demonio en referencia a la carta del niño estamos hablando de rituales con juguetes con muñecos rituales para endursar personas rituales que se renuevan en un plazo establecido o lo que llaman palería ritual recién realizado o donde se usan niños para realizarlos en la carta de la torre los rituales hechos en templos privados o lugares alejados por magos ermitaños y poderosos magia poderosa casi en desuso pero no imposible son rituales para causar soledad abandono quietud afecciones del movimiento lograr dejar a alguien o romper con alguien magos que trabajan en solitud la carta del ataur son hechizos con todo tipo de cajas sean velas en forma de ataur o cajas de madera o cartón mayormente trabajos de entierro o cementerio enfrascamientos referentes a tormentos de una persona destrucción de salud y la vida directamente directamente o se refieren en un ataúd en pleno velorio rituales con muertos que también son la invocación de espíritus para atormentar una persona rituales con huevos o todo tipo de cosas que sean en cajas cerradas finalmente tenemos la carta de la cruz que se refiere a trabajos realizados con magia negra son trabajos muy fuertes posiblemente en cementerios o cruces de carreteras dejados en entradas de panteones o en calles cortadas son trabajos de muerte de enfermedad y de ruina el envío de espíritus fotos enterradas en tumbas o tierras de panteón en frascos cruces de sal en las puertas para cruzar causar salaciones oraciones y conjuros de poder pesado velas negras en forma de cruz y cruces de pado de madera se refieren a la carta de la cruz en la detección de brujerías tenemos dos tipos de tiradas primeramente está la técnica del inicio del sí y no porque tenemos que averiguar si es que realmente lo tiene o no y también tenemos una tirada básica de brujerías ok en esta técnica vamos a mirar primero la técnica del sí y el no en referencia a la brujería mayormente la gente cuando hace tiradas siempre está tratando de deducir por polaridades insertos o interpretación lineal quiero advertir de que la polaridad lo que le llamamos positivo negativo o neutral en cuestión a las cartas no no nunca la usen para contestar preguntas de sí o no o de simplemente de tener confirmación de algo por el hecho de que la polaridad en el Lenoman se usa simplemente para fijar el tono de la lectura según como tú la estás interpretando ya que la voz de nosotros cuando nos expresamos con otras personas tiene sus altos y bajos o términos medios eso es lo que hace la polaridad simplemente fijar el momento de tonos altos medianos o bajos en el aspecto de los insertos hay un debate entre si los insertos son alemanes o si los insertos son de origen francés el problema de los insertos es que dependiendo el tipo de carta puede darte un tipo de información y en otro tipo de carta que tenga otro tipo de inserto puede darte otra haciendo que este tipo de diagnóstico de sí no sea incongruente por lo tanto nos queda la interpretación lineal lo que llamamos lectura literal sería la mejor forma para tú deducir si la persona tiene brujería o no o sea que tomas los significados de cada una de estas cartas y creas una oración y esa oración la vas a interpretar ya sea veniendo directamente de la persona para ver dónde está ubicada y hacia dónde va y entonces deducir si es un sí y un no ¿qué pasa si tiene un no? si no hay brujería yo aconsejo que usas las cartas que tiraste inicialmente en este caso tres siempre indico tres y voy a decir por qué uses estas cartas simplemente para decirle las razones de por qué no solamente tiene brujería pero razones de qué es lo que realmente le está afectando a esta persona porque si no tiene brujería ¿para qué vas a seguir la lectura? ¿ok? simplemente trata de dirigir tu lectura a un momento más holístico más elevador en alta vibración para que esta persona simplemente pueda enfocar en el problema y no en las circunstancias de un problema y así puede encontrar la solución ¿ok? siempre que miremos el aspecto de sí y no les aconsejo que usen la interpretación lineal ante todo para que estén seguros de que están haciendo un diagnóstico productivo y efectivo en referencia a la técnica de brujerías yo esta técnica le llamo las tres vistas ¿por qué le llamo las tres vistas? la razón por la cual yo uso tres cartas si nosotros vamos a hacer detección de brujerías el tirar muchas cartas puede confundir al lector como también puede confundir al cliente y máxime que tenemos 36 cartas versus 78 del tarot que no todas en el aspecto del tarot no todas son brujerías pero en el aspecto del Lenoman todas pueden indicar una brujería ¿so qué pasa? si nosotros vamos a leer todas las cartas que tenemos al frente como brujerías pues honestamente podríamos decir que la persona no debe ni siquiera estar viva por tanta brujería que se le haya hecho por lo tanto yo en este en este tipo de técnica he usado un poco la lógica por el hecho del aspecto de cómo la energía trabaja cómo la energía se manipula recuerden el ejemplo que le di cuando tiras una piedrita en un lago que hace ondas le da un cantazo a una orilla y vuelve hacia ti por lo tanto en este aspecto la brujería tenemos que hablar en tiempo presente cuando viene esa persona hacia ti preguntándote por la brujería lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico de sí y no pero en el formato de tres vistas aquí estas tres vistas la primera carta va a indicar la brujería que tiene la persona la segunda carta en este caso va a indicar cómo está afectando esa brujería o sea que la carta anterior cómo está afectando a la carta siguiente ahí se toma ese tipo de interpretación para decirle a la persona la afección porque en todo esto nosotros estamos todavía usando el sistema Lenoman de combinación entonces la última carta aquí va a hablar de la ganancia de la persona que envió la brujería en otras palabras qué está ganando esta persona qué está obteniendo a cambio de tu miseria ok so que una vez se llega a esta carta aquí igualmente con estas tres cartas a partir de este punto tú puedes identificar también la persona que te hizo la brujería por medio ya sea de descripción de persona descripción de personalidad y hasta el estado emocional de la persona usando estas tres cartas hay otros medios igualmente en que puedes usar lo mismo vamos a mirar un ejemplo aquí nos encontramos con tres cartas y vamos a mirar el aspecto de la detección de brujerías con el formato de tres vistas recuerden que la primera carta va a marcar la brujería la primera carta va a marcar la brujería la segunda carta va a marcar la afección y la tercera carta va a marcar el tipo de ganancia de la persona en este caso como empezamos siempre a detectar desde la primera carta la carta de los caminos en este caso se refiere a rituales de cierre de caminos se refiere también a aspectos de conclusión de desesperación de la persona que se quede con la mente incierta nada avanza la persona queda como un limbo sin saber si el camino tomar puede ser despachos realizados en cruces o calles en las vías de tren también trabajos de alejamiento o falta de conducción de la vida ya vemos que esta es la carta que está afectando está creando ese tipo de influencia brujeril como esta carta es la afección tenemos que ver cómo nos está afectando todo esto que está haciendo la carta de los caminos en el caso de la rata nosotros sabemos que la carta de las ratas tiene que ver con ansiedad tiene que ver con nerviosismo tiene que ver con comportamiento errático ok tiene que ver con personas que hacen muchos caos crean caos o crean este conflicto constantemente eso que obviamente el trabajo que se hizo con la primera carta está afectando posiblemente el sistema nervioso de la otra persona tercera carta tenemos que hablar de la ganancia que es lo que está ganando la persona quien viola la brujería en este caso la carta de la montaña sabemos que es una carta que es de obstáculos en otras palabras esta persona está obteniendo de que esta otra no vaya a ser delante con su vida por cuenta de los obstáculos de que esta persona simplemente su vida se detenga hasta que llegue a este aspecto de la montaña causando ese estrago ahora si nosotros vamos a identificar a esta persona obviamente si nos dejamos ir por el aspecto de identificación de personalidad o descripción de personas esta con la carta de la montaña puede ser una persona bastante obstinada bastante pesimista por cuenta de la montaña como también la carta de las ratas indican personas trigueñas de piel trigueña también la carta de las ratas indican personas ansiosas o simplemente que les gusta crear conflicto igualmente la carta de los caminos puede indicar una persona que simplemente viene de paso o una persona que decide por otras personas ya que siempre está teniendo opciones o va para un lado o para el otro pero nunca es una persona directa ya yo describí parte de esa persona con estas tres cartas ahora numéricamente hablando si nosotros nos fijamos en los números tenemos que mirar cuál es el número más predominante aquí tenemos 22 23 y 21 el número más predominante es el número 2 numerológicamente podemos estar hablando de una persona que simplemente está en constante decisión y que está delegando o está decidiendo por otras personas eso que ahí ya me da otra clave de quién posiblemente puede ser que esté haciendo este tipo de brujerías ok personas que les gusta la numerología pueden detectar personalidad por medio de los números con este aspecto de números predominantes igualmente si usamos los insertos podemos identificar la persona por medio de las cartas y sus insertos o sea aquí tenemos diamantes y tenemos dos trevores esta persona por medio de los diamantes podríamos decir que es una persona bastante ambiciosa y que posiblemente esta seguía en su vida a causa de tener ganancias todo el tiempo igualmente con el aspecto del trevor estamos hablando de una persona que le gusta tomar mucho riesgo una persona que puede ser que le guste jugar todo el tiempo y haga las cosas de ese modo en forma de juego pero que realmente tiene unas intenciones muy volátiles ok hasta este momento mi gente hemos usado tres cartas simplemente para deducir el sí y el no en cuestión a una brujería como también en como el formato de diagnóstico de brujerías siempre digo menos es más no hay necesidad de tirar tantas cartas como hacen muchos maestros porque puede causar confusión si estás aprendiendo mis recomendaciones son simples simplemente tengo un conocimiento profundo y práctica de la brujería si tú no tienes esto pues honestamente no te sirve a ti el detectar brujerías porque conjuntamente con la detección de brujerías tú tienes que tener un conocimiento vasto de remedios en referencia a la brujería de qué sirve de que tú detectes una brujería y no le puedas dar una solución al cliente o dártela a ti mismo por lo tanto tienes que evitar esto hasta tanto lo adiestres bien también es solto de que hagas diagnósticos de inicial de sí y no antes de tirarte directo a la lectura de brujerías usa la tirada básica de determinación de brujerías después de esto que fue la que hemos explicado recuerda que menos es más igualmente les puedo decir que cuando nosotros bregamos con el tipo de energía brujería al igual que la energía angelical simplemente vamos a estar lidiando con energías alrededor de nosotros que también nos pueden afectar por lo tanto tanto protección en una en la otra es recomendable por simplemente de que nosotros estamos invocando algo que es sobrenatural y que está fuera de nuestra dimensión a trabajar en esta dimensión que estamos hoy en día hasta este momento hemos hablado del Lenoman en términos de cómo usarlo para las lecturas de arcángeles y cómo usarlo para la detección de brujerías quiero hacer claro de que este tipo de lecturas no es para todo el mundo van a ver algunos de ustedes que van a estar inclinados a ir a las lecturas de arcángeles y otros inclinados a leer las lecturas de la brujería pero lo que sí les puedo decir que independientemente de qué camino ustedes tomen en cuestión a cómo usar el oráculo Lenoman asegúrense de que aprenden tanto el sistema Lenoman desde el principio hasta el final antes de dedicarse a este tipo de especialidad en cuestión de lectura con este oráculo es muy importante que sea de esa manera porque el sistema Lenoman es un sistema muy único muy especial en el cual no se debe poner al lado simplemente por una especialidad sino más también que se mantenga íntegro mientras se le atribuye un tipo de especialidad en lectura esa sería la mejor manera de que ustedes puedan utilizar el Lenoman ya sea para arcángeles o para la detección de brujerías o para efectos de la luz y efectos de la oscuridad yo en este punto dado yo les agradezco a todos ustedes el estar conmigo durante esta presentación como también les doy las gracias al congreso Lenoman internacional auspiciado por Charlie Ripoli en que el cual para mí ha sido un honor y realmente un gozo bien inmenso en mi corazón de saber de que hay un lugar para todos los lenormistas en que nosotros podamos expresarnos podamos realmente expresar y enseñar nuestro arte y nuestros conocimientos en cuestión al Lenoman y creo que va a ser algo que va a tener más acogimiento por el resto de las décadas si seguimos en esta dirección con un profesionalismo con una integridad y una seriedad en cuestión al uso del Lenoman por lo tanto les deseo a todos ustedes que tengan una buena práctica y un buen estudio del Lenoman y que sigan practicando sigan disfrutando y sobre todo usando el Lenoman como debe de ser será hasta la próxima aquí Liz Figueroa su servidora la 3 1 2 3 3 4